Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente por estar acompañándome en este nuevo video donde les quiero seguir brindando ideas inspiradoras para estar decorando en esta bella época navideña que muy pronto se nos aproxima. Espero que me puedas acompañar hasta el final de este video. No se te olvide, por favor, de que me ayudas muchísimo regalándome tu like y compartiendo también este video para que pueda llegar a más personas. Así que hoy en día les quiero compartir estos DIYs que están súper fácil, muy económico. Así que espero que te puedas quedar hasta el final de este video. Muchísimas gracias como siempre por todo tu apoyo. Pónganse cómodas y vamos a comenzar con estas manualidades el día de hoy. Para esta manualidad vamos a estar necesitando uno de estos aluminios que son los que utilizan para hacer la pizza. Tengo también este otro letrero que ahorita todo esto en Hobby Lobby está con un 50% de descuento. Salen súper económicos. También vamos a necesitar pintura en color dorado. Y por aquí yo tengo lo que es cinta en color burgundy. Esto es lo que vamos a utilizar. Miren, pensé que esto me iba a quedar aquí exacto. Tendría yo que hacerle como mucha presión. Entonces no sé si pintarlo de este color. Bueno, así me va a funcionar mejor. Pintarlo todo esto en color dorado. Colocar este en la parte de arriba. Lo vamos a pintar con esta pintura que ya saben, mi favorita por el momento. Y esta cinta en color dorado la vamos a colocar aquí. Vamos a utilizar una aguja. Ya van a estar viendo. Porque quiero que todo eso me quede como arrugadito en toda la orilla. Y el fondo que quede dorado. Y esto que me quede en color madera. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tengo por aquí la cinta ya lista. Lo que voy a hacer es con una aguja, ya la tengo aquí enhebrada. Voy a ir haciendo unas puntadas en el centro. Ya que quiero que me quede así, arrugadito, cuando lo estemos colocando en ese aluminio que estuvimos pintando en color dorado. ¡Gracias! 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 para nuestra siguiente idea vamos a estar haciendo unos cuadritos con estas casitas las pueden encontrar en la tienda del dollar tree vamos a necesitar también lo que es pintura y por acá tengo lo que son pinitos todos estos los vamos a estar reciclando de años pasados que ya menos han visto y por supuesto más animalitos o figuras navideñas que ustedes tengan voy a pasar a pintar lo que es toda la madera en toda la orilla en la parte de adentro es como lámina lo vamos a dejar así pero yo quiero pintar toda la orilla en este color que saben que es el que yo voy a estar utilizando por aquí tenemos más quinta y lo vamos a poner por dentro y comenzamos a pintar un saludo Y ya está listo. Quiero mostrarles que estuve cortando por mitad lo que es el tronquito, si pueden ver, de los arbolitos. Y también le corté parte de atrás, ya que lo queremos colocar aquí en el cuadrito. Si pueden ver, pues este está normal. Pero si lo quiero colocar así, pues no me va a quedar. Entonces por eso decidí cortar la parte de atrás y también la mitad del tronquito. Quédenme decirles que me dio mucho trabajo ya que está un poco grueso. Y tengo por aquí estas estrellitas. Tengo estas también que yo todavía trabajaba en Walmart cuando logré comprar todo esto en descuento. Porque siempre les brindo manualidades. Así es que a lo mejor coloque como una estrella en la parte de arriba, algún letrerito. También tengo, miren, estas canastitas. Pero a lo mejor estas las utilicé como para, como para alguna otra manualidad. Ahorita pues lo que quiero colocar es uno de estos pinitos aquí atrás. Ya que estos cuadritos chiquitos no sé si ponerlos en la cocina, cuando decoremos o en los baños. Ya saben que siempre me gusta poner así. Entonces por eso decidí hacer dos de ellos. También tengo de los venaditos, tengo dos, miren. Yo sabía que tenía más porque yo siempre guardo todas mis cositas así en bolsas de cipló. Y estos creo que los compré en Walmart también, no recuerdo. Vienen así como en un set de cuatro, así en una bolsita. Y miren, ya los he usado. Por eso es que tienen silicona en las patitas. Y ya los he usado. 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 Y ya los he usado.